Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver sistemas con inequaciones que tengan tan solo una incógnita. Así que vamos a ello. Aquí tenemos un sistema que tiene dos inequaciones. Ya sabéis, una inequación es una desigualdad porque de signos, en vez de tener tan solo el igual, tienen además mayor o menor. También puede tener igual, pero tiene que tener mayor o menor para poder ser una inequación. Pues aquí tenemos dos inequaciones que están formando un sistema y además tan solo tiene una incógnita. Pues bien, ¿cómo se resuelven estos sistemas? Vamos a dividirlo en tres pasos. El primero va a ser, vamos a resolver cada inequación por separado, como si fueran independientes, la primera y la segunda, la resolvemos. En el segundo paso vamos a dibujarlo en una recta numérica y en el tercer paso marcaremos la solución que serán las zonas que tengan en común. Vamos a hacerlo paso a paso y así lo vais viendo. Primer paso, hemos dicho, resolvemos cada inequación. Este le voy a llamar la 1 y ya está la inequación 2. Pues bien, voy a resolver aquí la inequación 1. Ya sabéis, tenéis que saber resolver inequaciones, en este caso de primer grado, ¿vale? Tenéis en la caja de información los vídeos que podéis ver para llevar bien este tema, ¿ok? Pues bien, inequación la resuelvo. Vale, ya sabéis, voy a pasar la x aquí, los números allí, el 5x pasa positivo y el 7 pasa negativo. x más 5x es 6x y 3 menos 7 menos 4. Despejo la x, el 6 pasa dividiendo, simplifico esta fracción, menos 4 entre 6, menos 2 tercios. Bien, he ido rápido porque ya os digo, se supone que tenéis que saber hacer bien las inequaciones básicas. La inequación 2, voy a ir haciéndola directamente, ¿vale? Es esta, pues, ¿qué hago? El paréntesis primero, 3 por x, 3x, 3x, 3 por 4, más 12. Y aquí 12 más x. Paso aquí las x y allí los números, 3x menos x menor que 12 y paso al otro lado el 12 negativo. 3x menos x es 2x menor que 0. Así que x es menor que 0. Pues bien, ya tengo el primer paso hecho. He resuelto cada inequación por separado. Segundo paso, voy a hacer la recta numérica. Voy a marcar aquí el 0 y vamos a representar lo que acabamos de hallar. En este caso, x tiene que ser mayor o igual que menos 2 tercios. Menos 2 tercios está a la izquierda del 0 porque es negativo. Menos 2 tercios vamos a suponer que está aquí. Lo voy a dibujar en rojo. Como pone mayor o igual, ponemos circulito cerrado, circulito relleno. ¿Por qué? Si lo dibujáis con circulito, es circulito. Si lo dibujáis con corchete o paréntesis, en este caso sería corchete porque incluye la solución. Si pone igual, la incluye. Si es mayor, va hacia la derecha. Pues todo esto es solución de esa inequación. ¿Vale? Vamos a hacer la otra inequación. x tiene que ser menor que 0. Justo el 0 está aquí. Como no hay un igual, no lo incluimos. Así que circulito sin pintar y vamos para este lado porque pone que es menor que 0. Es decir, del 0 a la izquierda. Si lo hicierais con corchetes o paréntesis, sería paréntesis porque no lo incluye. ¿Vale? Pues en este trocito es donde coinciden ambos, tanto el rojo como el azul. Aquí solo rojo, aquí solo azul. Pero aquí coinciden rojo y azul. Donde coincidan las dos inequaciones es la solución del sistema. Por lo tanto, la solución de este sistema, la voy a escribir aquí, solución, va a ser de menos 2 tercios al 0. El menos 2 tercios está incluido, entonces pongo un corchete y el 0 no está incluido, entonces pongo un paréntesis. Esta es la solución final de nuestro sistema de inequaciones. ¿Veis qué sencillo? Teniendo claro cada paso, vais pasito a pasito y es sencillo. Vamos con otro ejemplo más. En este caso tenemos este sistema de inequaciones. Vamos por el primer paso que dijimos. Resolvemos cada inequación como si fueran únicas. La primera la voy resolviendo. Tengo un paréntesis, así que lo resuelvo. 3 por 2, 6x. 3 por menos 5, menos 15. Mayor o igual que 0, la resuelvo. 5 y 6, 11x. Y el 15 me lo llevo al otro lado positivo, despejo la x y la x me queda partido de 11. 15 partido de 11. La primera ya está resuelta, vamos a por la segunda inequación que es esta. Vamos a pasar las x a este lado para que me queden positivas, ¿vale? Así que los números a este lado. Tengo el menos 3 y el 4 que pasa negativo. 10x y el 7 que pasa negativo. Menos 3, menos 4, menos 7. Mayor que 10x, menos 7x, 3x. Paso el 3 dividiendo. X es menor que menos 7 tercios. Si lo que preferís escribir con la x a este lado, el pico va hacia la x, ¿vale? Así que tendríamos que cambiarlo. Menos 7 tercios. Bien, primer paso hecho. Hemos resuelto las dos inequaciones. Segundo paso, vamos a dibujarlo. Tenemos la recta numérica. Vamos a marcar aquí el 0. La primera nos salía x mayor o igual que 15 onceavos. 15 onceavos es positivo, vamos a ponerlo por aquí. Y la segunda, menos 7 tercios que estará por aquí. Pues bien, con esto vamos a estudiar cada caso. 15 onceavos. x tiene que ser mayor o igual. Pues si 15 onceavos está aquí, mayor o igual lo incluyo. Pues mayor o igual hacia la derecha. X tiene que ser menor que menos 7 tercios. Si es menor, no incluye, porque no pone igual, así que redondelito abierto. Y menor, voy hacia la izquierda. Segundo paso hecho. Tercer paso, vamos a marcar la solución que es lo que tengan en común. ¿Coincide en el rojo y el azul en algún punto? No, pues no tiene solución. Estos sistemas en los que no coincidan no tienen solución. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.